Buenas, soy GeFabio y estamos en TaxiLife con una actualización que me acaba de entrar ahora mismo y que he estado viendo las notas de la actualización en internet y bueno claramente mejora o va a mejorar o pretende mejorar el juego así que vamos a ver lo que se da en esta actualización nada de volantes pero no 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 funciona nada el volante sigue sin ser compatible pero lo que han metido ha sido arreglos en esas paradas los bajones de frames esas imágenes congeladas que tiene el juego al parecer al parecer las han arreglado esas congelaciones ya no las va a sufrir por lo tanto va a estar más fluido el juego mejoran el comportamiento de esos peatones que se ponían a dar vueltas como moscas en los pasos de cebra por lo tanto un comportamiento más realista de los peatones mejoran también el comportamiento de la ia en los coches para que no tengan tantos accidentes que era una auténtica salvajada los accidentes vamos a ver si ahora mismo no tenemos esos accidentes de esa manera tan tan sistemática y tan repetitiva y por otro lado mejoran también o bueno mejoran implementan una mejora que sería la de que el taxi de tu empleado está recorriendo la ciudad porque parece ser que tú tenías el empleado pero no estaba por la ciudad ahora mismo sí recorre la ciudad y por lo tanto lo podrías incluso cruzar así que bueno vamos a ver si funciona todo eso vamos a darle a continuar y vamos adelante vamos a hacer algún viajecito y a ver esas congelaciones y demás de momento lo que es los frames y demás lo veo exactamente igual pero bueno no es ahora mismo como se tiene que valorar se tiene que valorar un poquito más en marcha vale vamos a ver vamos a coger algún cliente un poco más alejado para no estar aquí tan metidos en esta zona que llevamos unos una temporita uy esta nos va a dar dinerito eh vamos a visitar a esta vamos a ir a buscar a esta a ver a donde nos pide ir distancia restante bueno nada punto de partida ah mira vamos a la rambla perfecto no sabemos todavía el punto de destino obviamente así vamos para allá no sé muy bien por qué me ha vibrado el mando y luego ah dice que habían implementado esto si pulsas L1 y R1 a la vez aparece esa especie de menú rápido o algo así cambio de luces no sé muy bien lo que está haciendo ah bueno no tengo el coche arrancado un momento vamos a hacerlo aquí ahí encide el motor vale cambio luces vale ahí está cambiando las luces cambio la pantalla táctil del coche perfecto y control de velocidad vale ok bueno pues eso han implementado eso usando L1 y R1 tenemos esa especie de menú rápido por otro lado no han dicho nada de controladores de que mejoren el manejo ni nada de esto pero bueno yo si mejoran lo de los accidentes y no se queda la imagen congelada cada 2x3 es algo bueno que yo ya voy a ir contentándome vamos a ver vamos a ver si eso es cierto a ver no veo un carajo vale no veía el gps tenía la vista tan girada opa cuidado que le voy a la moto tú vale algo por ahí por ahí por ahí lo cogí lo cogí lo cogí el museo marítimo ok me he saltado el semáforo voy a llevar multazo por mirar para donde no era ah no me ha llevado multa vale gracias vale no me tenéis puesto en este carril vale vamos a ver ahora mismo comportamiento de la IAC aquí sí que se va a poder ver cómo se comportan vamos a poner intervidente para indicar que nosotros vamos a seguir aunque este este vale ha pegado ahí el frenazo no me fío de la furgoneta bueno bueno no diremos que que ha habido ningún tipo de desastre aquí de momento ninguna colisión y ojo eh ninguna congelación de la imagen eh de momento ninguna congelación de la imagen y eso sí es buena noticia porque era creo que era lo que más me molestaba del juego incluso más más que los accidentes de la IAC eh las congelaciones esas me frustraban bastante y me es que me hacían de hecho tener accidentes ya pero bueno bien bien de momento nada o sea mejora bien mejora claramente el rendimiento del juego y la IAC tampoco ha tenido ningún accidente ahora hemos tenido una buena maraña de coches así que bueno vale tocamos madera cuidado vale a ver el peatón este a ver vas a cruzar no al final al final se lo ha pensado bien he dicho pues ahora ya no cruzo me enfado ya no cruzo vale vamos a ver tenemos aquí peatón aunque bueno este está cruzando pero no hace giros extraños no se da la vuelta a mitad del paso de cebra vale todo correcto de aumento todo correcto todo correcto vale y tengo que girar aquí aquí atentos a todos estos pasos de cebra el delante voy a pensar que le estoy siguiendo llevo todo el rato detrás de él vale estoy a poco menos de 400 metros estamos a punto de coger a nuestro cliente ya vale está ahí a la derecha perfecto dios mío oye pues sí que ha mejorado el rendimiento eh es que ni una sola de esas caídas eh ni una sola tío bien me alegro me alegro me alegro mira de hecho me parece más importante esta actualización que la de los volantes eh sin conformarme eh no me quiero conformar con nada podría haber venido todo junto pero a la hora de valorar que es más importante creo que es más importante esto que el tema de los volantes aunque eso ya doy por hecho que tenía que haber venido ya con ello pero también doy por hecho que el juego tenía que haber venido bien con buen rendimiento partiendo ya de esa base hay que destacar una cosa y es que para mí es mucho más importante que mejoren el rendimiento del juego como lo han hecho y que mejoren el comportamiento de la IA de los peatores y demás más incluso que el tema de los volantes porque al final hay mucha gente que no juega con volante que juega con mando y esa gente al final que metan una compatibilidad con volante le va a dar más igual en cambio que el juego tenga un rendimiento pobre si les va a molestar entonces esta actualización ya digamos que la de los volantes sería solamente para cierta gente pero esta actualización es para todo el mundo para todos los usuarios del juego así que me parece genial seguimos cogiendo cositas por aquí estamos aquí cogiendo un montón de experiencia vale, quieto podemos ir ya dos kilómetros y pico vamos a pisarle aquí un poco aquí cuidado con el bache porque si no se nos va a enfadar me imagino que esa estatua la tenía ya sí, ya la tenía hecha perfecto joder, es que de verdad ni un accidente de momento os aseguro que es para destacar o sea, es para tener en cuenta eh, mira, mira, mira y ese taxi taxi a más con los colores de Barcelona eh, cuidado ese no tío, pero mi taxi no estaba pintado en blanco no puede ser el mío pero vaya eh otro taxi y voy a seguir por aquí qué coño tío pero ese no debía de ser el mío ¿puedo entrar en el mapa aquí? sí claro, es que no sé no sé dónde está mi otro taxi o sea, mi mi empleada no sé si la puedo llegar a ver bueno, nada no pasa nada pero tío, ese me ha hecho gracia, tío que estuviese ese ese taxi ahí con los colores de de los taxis de Barcelona me ha molado, me ha molado a ver ¿tú por dónde vienes, crack? me tengo que meter por aquí vale los semáforos del próximo cruce no funcionan correctamente ok lo dicho no hay hay mucha vida en las aceras pero no hay vida en los pasos de cebra es que antes los los peatones hacían vida en los pasos de cebra los cabrones no, no la mejora del juego mira, aquí a más incluso apretándole metiéndole más chicha no se congela la imagen o sea que joder bien, bien, bien necesaria necesaria esta actualización sí señor la actualización que necesitaba el juego ahora es que ahora ya ya no hay disculpa la próxima la próxima actualización y espero que sea pronto la próxima ya sí que tiene que ser la competencia con volantes o sea, el rendimiento del juego ya ha mejorado la estabilidad el comportamiento del AIA todo eso lo han mejorado pero ahora ya sí o sí no se pueden escapar más ya del tema volantes meter compatibilidad con más dispositivos con más volantes en PC y meter la compatibilidad con volante en consolas ahora ya no hay no hay por qué no la próxima actualización tiene que ser esa ya vale, al otro ir saltando por encima madre mía el bachaco tú hostia macho pues sin accidentes va todo ok va todo ok señorita no me pierda la paciencia que nos queda todavía un kilometrito no me vaya a hacer usted como la del como la del MMS la que empieza ahí a meterse con el taxista a decirle que más rápido por favor y por qué se frena y por qué deja pasar a ese joder es que o sea es que ahora mismo voy estoy jugando con una tranquilidad que parece que no no tiene mucho valor el el cambio del juego pero joder claro que lo tiene de hecho puedo estar hablando mucho más y contando más cosas porque voy mucho más tranquilo haciendo la ruta y conduciendo mucho más tranquilo sin preocuparme de que si uno me va me va a aparecer de repente o sea un peatón me va a aparecer de repente y se va a lanzar encima o de si algún algún coche me va a golpear o si se me va a congelar la imagen y y voy a tener algún amago de accidente hasta aquí no lo pillo aquí ya no no tengo que cambiar porque ahora me dice que vaya por este carril así que seguimos por aquí me pongo por este ok bien 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 la actualización es para todos los dispositivos para todas las plataformas o sea para playstation xbox y para pc esta actualización es para todos mira otro taxi ahí o sea tenemos a los taxis de la competencia pues me había pensado pintar mi taxi de ese color pero claro ahora me queda un poco la duda porque es como claro pero son la competencia pero claro realmente yo tampoco soy un taxi soy un uber porque a mí me contratan o sea teóricamente por aplicación ¿no? porque por eso me aparece el pasajero donde está y todo eso ay estos se han quedado ahí en medio lo ha dudado la señora cruzada ha dicho uh se me ha puesto en rojo lo ha dudado que algunos me decíais no no tienen taxímetro ¿qué es esto? no tienen taxímetro claro porque es que no son taxis son uber aunque también es bien es cierto que el juego se llama taxi life pero es más viene a ser un uber viene a ser el típico servicio que contratas que contratas mediante aplicación y no el taxista o sea no el taxi de toda la vida como el taxímetro que va corriendo y que va aumentando la la cantidad de dinero que vale el viaje vale todo bien por aquí ok vale vamos a poner camarita trasera vamos el detector también vamos perfecto gracias 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 a ver cuánto nos hemos llevado cuatro estrellitas muy bien pero porque no me ha dado propina pero me cago en todo vale a ver tampoco me voy a quejar porque me ha valido una pasta el viaje pero coño no me ha dado propina otra cosa para mí que tenía que cambiar eso es el valor de de las carreras creo que es una pasada cobrarle a alguien 400 euros por el viajecito que le acabo de pegar no no tiene mucha lógica pero bueno vale vamos a cancelar esto esto fuera voy a meter el freno de mano gestión a ver Paula Vargas es que me gustaría saber dónde está qué hace por dónde se mueve es que no tengo ni idea macho no sé si lo podemos saber o qué pero vaya que me gustaría saberlo no tengo ni idea vale vamos a coger otro viaje vamos a coger uno más a ver qué tenemos por aquí tenemos este ¿qué dices? ¿y este pastizal? hostia vamos a poner esta ¿no? pero ¿por qué? ¿por qué se queda el GPS ahí muerto? porque también han arreglado algo del GPS vamos a ir hasta ahí han arreglado algo con el GPS también que parece hostia espera, espera, espera esto fuera y esto fuera como digo han arreglado algo también del GPS que me imagino simplemente que lo han mejorado o sea han mejorado el funcionamiento porque el GPS yo tampoco le he visto nada extremadamente mal o sea yo siempre me he guiado bien y no le he encontrado mayor problema mira otro taxi aquí no, no claramente ese no es mi taxi claro es que ahora está petado de taxis ahora está petado petado vale, tenemos que girar aquí supermercado vámonos me mola mucho mi nuevo coche estoy súper cómodo con él lo conduzco infinitamente mejor y lo he dicho ni una sola congelación de imagen ni una sola cosa rara de la de la IA en forma de excesos de velocidad sin venir a cuento ningún accidente no, no todo perfecto macho joder es que sí que sí que es una mejora clara esta actualización pero muy clara va joder hoy estoy clavándolo voy a meter el coche en el sitio lo estoy clavando hoy a ver ¿qué? nos salimos vamos vamos son casi 4 kilómetros tenemos ahí un interrogante que será un graffiti ¿no? ¿o qué? qué susto me has dado tío madre que te ah que no lo he pillado me has asustado y no he pillado el graffiti macho ¿que si merece la pena montar una empresa de taxis? ah no ah salario para que le de pena y me de mucha propina qué faena de asignarse me cago en tu voy a llorar porque la tía ha dudado de mí ¿sabes? ha dicho la tía estás exagerando ¿pero tú de qué vas? ¿pero tú de qué coño vas tía? no estoy exagerando estoy mal estoy mal ¡dame propina! que si estoy exagerando dice ¿qué jeta tiene? ¿para qué me preguntas? me preguntas y yo te contesto y me dices que exagero ¿pero qué hace este señor también? te has traído toda la familia bueno bueno familia a lo mejor no es familia no tiene no tiene pinta de ser de ser familia vamos al menos al menos hermanos no tienen pinta de ser vale bueno en esta nos podemos sacar una buena pasta así que así el llanto va a ser menos cuando terminemos esta esta carrera porque joder es buen dinero cuidado tenemos aquí un desafío todavía no he cumplido ni un puñetero desafío yo flipo cuidado con el radarcito que hay delante bueno ¿qué tío? bien ¿no? me has jodido un graffiti ¿lo sabes? vamos muévete madre que te mario ¿dónde vas? pues ya no me cambio yo ya te has cambiado tú ya no me cambio yo ah la policía cuidado vamos dos kilómetros y medio cuidado con las obras 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 no perdón accidente accidente tranquilo tranquilo no pasa nada ¿te ha asustado? ¿te ha asustado? vámonos joder rutita larga esta oye no me bajes tampoco tanto la paciencia te he dado conversación es una ruta larga oye dejame un poco de cuartelillo no sé lo que hay ahí para pillar yo de frente me quedo en este carril vale vámonos pues sigue el juego sin hacer ni un solo parpadeo ni un solo bajón la estabilidad va muy bien luego los frames pueden ser porque podría ir con una mejor tasa de frames sí pero dentro de la tasa de frames a la que va está totalmente estable o sea es que sí sí o sea es la ahí está es la digamos la actualización de la estabilidad del juego aparte del tema de la IA que no ha habido ni un solo accidente muy bien muy bien muy bien la madre de Dios lo siento y he perdido la carrera tío lo han hecho bien ha sido mi culpa ha sido mi culpa ha sido mi culpa estaba mirando para mi derecha porque se supone que había un graffiti y no he visto que estaba alguien cruzando ha cruzado perfecto o sea no estaba haciendo cosas raras venía la señora por la acera y ha cruzado perfecto acabo de perder la carrera me acaban de cascar 100 euros de multa que poco me parece por un atropello creo que en algún simulito eran 3.000 o 10.000 o no sé era una burrada y aparte de eso he perdido una carrera en la que me iban a dar más de 500 euros más la gasolina gastada así que muy bien la hemos liado mira me he quedado solo graffiti número 6 pues sí ahora ahora recojo la graffiti ¿por qué no me deja mirar para los lados ahora? ahora cogemos el graffiti bueno pues nada vamos a quitar el coche de aquí porque estamos aquí en el medio y buena lástima tú ¿eh? ¿y esto? ah es entrada y salida nada más cuidado que no entro no entro tío ah bueno espérate que es un parking es un parking tú bueno pues nada muy bien tenemos aquí el parking bueno nada vamos a ver ahí desde fuera la imagen ahí estamos en el parking sí señor ahí está la charcha de apartments de Barcelona pues nada pues nada gente mira me he pegado un golpecillo ahora al bajar al garaje y mira el coche hostia pero ojo eso han tenido que hacer algo también porque yo a este coche no le había dado ni un solo golpe por delante y acabo de tener un toquecito ahora al entrar aquí al entrar dentro del del parking y se me ha bollado todo el coche y está echando chispas y esto antes no era tan así que va para nada de hecho no para de vibrarme el mando o sea pero me vibra muchísimo el mando ahora mismo no sé si es porque estaba en contacto con algo a ver no ahora no me vibra tanto vale vale no 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 debía ser algo porque estaba tocando en la pared o alguna cosa así pues nada gente vamos a ir dejando el vídeo por aquí muy muy buena actualización muy buena le mejora o sea le mete la mejora al juego que necesitaba en principio como mejora de rendimiento me parece muy pero muy buena mejora que pena tengo 1195 euros y va a ganar una buena pasta ahora y perdió 100 pero bueno que le vamos a hacer estaba a punto de coger también esos 14.000 de experiencia para el nivel 9 así de nada gente nos vemos en el próximo vídeo dejadme en los comentarios que os parece pero ahora sí el juego ya va cogiendo muy buena pinta actualización de volante por favor muy necesario esta actualización este aplauso pero actualización con las compatibilidades con volantes y entonces ya empezaré a estar realmente contento nos vemos en el próximo vídeo chao con las compatibilidades con las compatibilidades con las compatibilidades